Hermanos míos, soy el padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de camisación de San Juan Diego. Soy canónigo de la Basílica de Guadalupe y actualmente soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Quiero en esta ocasión hablar un poquito de la situación de Cuautitlán, Turpetlac, en relación al acontecimiento guadalupano. Bueno, recordemos que Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, pero después se va a vivir con María Lucía a Turpetlac. Esto no quiere decir que haya vendido, se haya olvidado de su casa y de sus tierras en Cuautitlán. Sigue siendo vecino de Cuautitlán, así como lo es de Turpetlac. Tan es así que cuando Juan Diego decide pedirle permiso al obispo para hacer una pequeña chocita al lado de la ermita del Tepeyá para cuidar de esa pequeña ermita, fue con el obispo Fray Juan de Sumárraga a pedirle permiso. Él accede, los indígenas de Cuautitlán le ayudan a hacer esta pequeña choza que está a un lado de la ermita, donde recibe a tantos y tantos que vienen a peregrinar para que él sea su intercesor. Todo eso lo tenemos gracias a las informaciones jurídicas de 1666. Y el tío quiere seguirlo. Juan Diego dice, no, tú tienes que cuidar las casas, plural, y las tierras que hemos heredado a nuestros antepasados. Así que tiene casas y tierras. Juan Diego entonces tiene la casa de Cuautitlán, la casa de Turpetlán, las tierras en esos lugares. Y como vuelvo a decirte, no es que los indígenas vendan la casa, ni mucho menos. Sigue siendo vecino de Cuautitlán, así como lo es, como digo, de Turpetlán. Pero hay más, hay más todavía de estas documentaciones por escrito que tendré la oportunidad de enseñar más y más en este camino que estamos haciendo del Nikalmopowa. Pero en esta ocasión les quiero mostrar, a ver si lo logramos, les quiero mostrar algo que me parece también, que puede ayudar mucho porque siempre cuando uno va poco a poco enseñando alguna de las cosas ya con mapas, con dibujos, con todo esto, claro que pueden ayudar y mucho porque así visualmente también tú puedes encontrar muchas de las características que estamos haciendo notar el día de hoy. Por eso yo te quiero mostrar ante todos los mapas. Espérame tantito, estamos ensayando esto, pero me parece muy importante para que entonces ustedes ya puedan tener algo mucho más claro a través de la visual, que es lo que intento mostrarles. Muy bien, aquí está uno de los mapas, espero que se pueda ver. Aquí está, veamos. Según esto, aquí está. Aquí está esto, ¿verdad? Aquí está este mapa. Ustedes ven allá arriba en el norte, Cuautitlán. En la línea amarilla que me he permitido de dibujar es todo lo que tendría que haber hecho Juan Diego subiendo, bajando, rodeando cerros, montañas, etcétera, etcétera, para lograr ir a Tlatelolco, que esa es la finalidad, Tlatelolco, pasando a un lado del Cerro del Tepeyac, que esa no es, no es el objetivo. Pasar a un lado del Tepeyac no es el objetivo. El objetivo es ir a Tlatelolco. Y si de Cuautitlán quisieran ir a Tlatelolco, no dudo que lo hayan hecho, por supuesto, Hay otra ruta mucho más fácil, que es hacia abajo, esta línea anaranjada que tú ves, y luego bajar aquí con este otro camino, Tenayuca, esta calzada de Tenayuca, y llegar directamente a Tlatelolco. O si no, irse más al sur, más abajo, y entonces tomar la de Tacuba, igual llegar más abajo, llegar a Tlatelolco, y si no, esta que está por aquí, que también llega a Tlatelolco. Son varias rutas que puede tomar más al sur, hasta acá, donde decíamos, por aquí así, más o menos, y subir a Tlatelolco. Esta está Cuba, más o menos. Subir, y aquí está Tlatelolco. Tú lo logras ver aquí, Tlatelolco. Ok. No tendría por qué pasar a un lado del Tepeyac. En cambio, si viniera de Tulpetlá, como inicia esta línea roja que está aquí, entonces sí, la idea es ir a Tlatelolco, como lo he dicho, pero entonces sí, tienes que pasar por el Tepeyac para tomar esta calzada, esta calzada, esta calzada que actualmente es de los misterios, esta blanca que está aquí, para llegar a un lado de Tlatelolco. Aquí está en otro mapa, más o menos las calles y todo esto. Hasta el norte acá está Cuautitlán, y vean cómo es mucho más plano, no hay tantos cerros, y toma Tenayuca. Aquí está la de Tenayuca, que puede llegar directamente a Tlatelolco, sino en el punto de Tlacopa, y llegar también al punto en Tlatelolco. Aquí lo ves. O porque Tulpetlac, acá está Tulpetlac, sí tendría que pasar por el Tepeyac. Este es el Tepeyac. Este es el Tepeyac, para poder llegar a Tlatelolco. Así que, si él hubiera salido corriendo por ese sacerdote a Tlatelolco, aquel 12 de diciembre en la madrugada, donde ya nos dice también el padre franciscano Chaobet, Fidel de Jesús Chaobet. Ahorita te muestro lo que dice él. Aquí está. Fidel de Jesús Chaobet, también franciscano, dice sobre esto de Juan Diego en Tlatelolco. Dice, como ya hemos anotado antes, existía el convento a lo menos provisional de Cuautitlán, y que probablemente ese convento remonta al año 1530. Recuerda que la aparición de la Virgen de Guadalupe es en 1531. Pues en ese año los franciscanos celebraron un capítulo y de seguro fundaron nuevas casas, como la ya dicha de Cuautitlán. Es el primer pueblo que los franciscanos evangelizan inmediatamente. Te recuerdo, el primero de enero de 1525 se avientan durísimo los franciscanos en Cuautitlán para tumbar idolatrías y todo eso. Así que es uno de los primeros pueblos evangelizados, ciudades. Por tanto, esta población, lugar de origen de Juan Diego, ya no dependía de Santiago de Tlatelolco. Cabe muy bien, por tanto, que Juan Diego habitara y tuviera su domicilio en Tulpetlán. Exactamente, estoy de acuerdo con Chauvet. Les muestro otra transparencia que puede ayudarnos. Cuautitlán lo tuve que poner acá afuera, como ves, y ve cómo tendría él, por si tenía que pasar a un lado del Tepeyac, que no era el objetivo, sino ir a Tlatelolco, tendría que subir, bajar todas estas montañas y demás. Nada más te recuerdo que el Tepeyac tiene 40 metros de altura. El de atrás, el cerro de los Gachupines, 70. Y son los pequeñitos. Imagínate cómo estarán todos los demás cerros y demás. En otras palabras, Juan Diego, si hubiera vivido en el momento de la aparición en Cuautitlán, tendría que haber salido por ahí de la mañana del día 11 de diciembre para cumplir todo eso que dice el Nicamopogua. O sea, tendría que, es absurdo, tendría que irse un día antes a hacer toda esa travesía para llegar. A mí me decían ahí en Cuautitlán, es que sí se puede. No, claro que se puede, claro que se puede caminar. Pero el punto no solamente es que se pueda, sino que vaya conforme a los horarios que nos manifiesta el Nicamopogua. Porque en el Nicamopogua se habla claramente que Juan Diego ese 12 de diciembre, imagínate, después de llegar a Tepeyac, después de darle la vuelta al cerro, después de que la Virgen lo ataja, después de que ahí le dice las palabras más bellas, después de que lo manda a subir al cerro del Tepeyac para cortar flores, después de cortar flores, ponerlas en su tilma, bajar del cerro, mostrárselas a la Virgen, la Virgen acomoda las flores. Y ahora sí, vete a ver al Obispo. Llega a la casa del Obispo ese mismo 12 de diciembre, nada menos que alrededor de las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana, lo dice, estaba todavía muy oscuro. Lo dice Nicamopogua. Entonces, para hacer todo eso, si hubiera venido de Cuautitlán, tendría que haber salido el 11 de diciembre, más o menos al mediodía, para hacer todo eso. No es. Juan Diego definitivamente no estaba en Cuautitlán. Está en Tulpetlán, donde para ir por un sacerdote, para ir al monasterio, al convento de Tlatelolco, sí tenía que pasar por el cerro del Tepeyac. Ahí sí. Y todos los horarios y todo eso confirma perfectamente esto. Además, otra cosa que ya hemos dicho, que si ya había convento en Cuautitlán, como lo hace notar Fidel de Jesús Chaubet, pues, ¿para qué correr hasta Tlatelolco en todo caso? En fin, son muchas cosas que hablan definitivamente que Juan Diego, en el momento de la aparición de la Virgen de Hualuca, su tío Juan Bernardino, quinta aparición, está en Tulpetlán. Aquí tenemos otro mapa con esta cordillera o serranía Guadalupe, la Sierra de Guadalupe, porque ya tiene ese nombre. Ahí está Cuautitlán hasta arriba, en el norte. Es mucho más plano, que podría bajar, por si el destino es Tlatelolco. Y sobre todo esta de Tenayuca queda directo a Tlatelolco. Y no hay para qué venir a este cerrito que está por aquí. Aquí está, este cerrito del Tepeyac. Viniendo de Tulpetlán, por supuesto, tiene que pasar por estas veredas y sobre todo atrás del Cerro de los Gachupines, para en el arranque, digamos, de la Calzada de los Misterios, actual Calzada de los Misterios, donde está el acueducto. Un acueducto de mediados del siglo XVIII, tú lo sabes, lo termina más o menos en 1750-1751. Ahí arranca la Calzada de los Misterios y entonces ahí podemos ver cómo sí, a fuerza, tenía que pasar a un lado del Tepeyac. Bueno, me da muchísimo gusto, ojalá que a través de todo esto, de lo que hemos enseñado, de lo que hemos visto, podamos entonces ahora sí situarnos, y era bien de todo esto. Y me da muchísimo gusto que nos sigamos a través de estos medios de comunicación. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que la Virgen Santísima los cubra con su manto lleno de estrelles. Gracias. Gracias.